It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for... Entonces vamos a empezar, trataré de hacer un... hemos empezado con un poquito de retraso, trataré de hacer un recorrido, de contextualizar, de irnos, de viajar a la época de Goethe con una serie de imágenes y tratar de aproximarnos a esa dimensión como científico que es la más desconocida y es la que se reivindica desde esta investigación. Bueno, pues una imagen de Goethe inspirada en su viaje a Italia, pues una idealización de las ruinas, de, dijéramos, esta imagen, ¿no? Siempre Goethe ha alclado, él se denominó clásico, como referente a la antigüedad clásica. Estos son sus dos padres, él proviene de una familia burguesa, su padre tiene más bien orígenes humildes, su madre no. Eso proporcionó, pues, unas posibilidades, pues, de promoción de su padre y que consiguió, pues, liderar en la burguesía de Frankfurt, que fue donde nació Goethe. En Frankfurt está la casa de Goethe, la casa de Goethe en la actualidad. Aquí hay una imagen de su familia, pues, en un paseo con una oveja, con su hermana, que parece de pequeño. Bueno, pues, una imagen de la ciudad de Frankfurt, un interior de la casa, pues, bueno, es una familia acomodada, tiene posibilidades, él tuvo una buena educación, él fue a estudiar a Leipitz, estudió leyes, no es que fuera su vocación, él siempre tuvo inclinación por el arte, por la poesía, empezó desde muy joven, y lo compaginó con estos estudios de leyes que dijéramos que es lo que venía por la familia, ¿no? También se está moviendo en un ámbito urbano, aquí a esta edad, a los 16, aproximadamente, 16 años. También estudió en Estrasburgo, no sé, podríamos decir que hizo la maestría luego en Estrasburgo, continuó estudiando, tuvo algún problema de salud. También desde pequeño él tiene una inquietud religiosa de buscar el contacto con la divinidad a través de los elementos naturales. Por ejemplo, en el libro de Poesía y Verdad, explica que cuando era pequeño, tenía unos 6, 7 años, pues, trató de hacer una ofrenda a la divinidad, y entonces, pues, montó un altar con elementos naturales, con minerales, puso unas barritas de incienso, toda una serie de elementos, diferentes elementos como para buscar ese contacto, como hacer una ofrenda de agradecimiento. Y bien, y encendió, por ejemplo, las varitas, la encendió con una lupa, ¿no?, con la misma luz solar, con una visión como muy integrada de lo que es la naturaleza como puente a la divinidad, no separando como dos ámbitos, ¿no? No entendiendo, así esta imagen, ¿no?, como, igual este es un valle de lágrimas, esto es la cárcel del alma, es un lugar donde hay que escapar para acceder a un mundo, pues, más verdadero, o dijéramos, pues, el mundo de las ideas, de Platón, o dijéramos una concepción religiosa como del paraíso, ¿no?, sino desde lo terrenal buscar un contacto con lo divino, esto va a ser algo que luego voy a ir profundizando, pues bien, ya desde pequeño hizo esto, le salió muy bien, luego repitió y tuvo algún problema porque se incendió algo y ya dejó de hacerlo, ¿no?, pero él explica esta anécdota que evidentemente en un niño de seis años o siete, que igual él puede idealizar un poco lo conocido en las memorias, pero ya denota que es especial, ¿no?, por esa cantidad de intereses, ¿no?, artísticos, religiosos, y luego, bueno, esta es una portada del Werther, es su gran éxito literario, él consigue, pues, una gran fama en Alemania y en Europa, por ejemplo, Napoleón dijo que lo había leído siete veces, esta sería una imagen alegórica de la época, pues, unas jóvenes leyendo el Werther, una está llorando, pues, evidentemente es una idea como trágica, no voy a explicar nada del final, sé que no se la ha leído, pero él irrumpe en la escena cultural alemana con un gran éxito y siendo uno de los protagonistas del Sturm und Drang, de Tormenta e Ímpetu, un movimiento que trataba de oponerse a los valores, sobre todo estéticos, de la ilustración y que luego daría lugar al romanticismo con una crítica más en profundidad a los valores ilustrados. En esta época, hay que contextualizarlo, es muy importante el referente científico y el protagonismo de la ciencia. Hasta hacía unos pocos años empezaba a sentar lo que serían las bases del paraíma científico vigente, que tiene una base newtoniana. Esta base newtoniana no ha cambiado, ya sé que ha habido muchas novedades con la mecánica cuántica, con la teoría de la relatividad y se dice, no, es que ha trastocado el universo newtoniano. Pero las bases profundas, lo importante, no ha cambiado, que yo sepa, o al menos no ha cambiado significativamente. Y estos dos puntos, o dos ideas que definen lo que sería el paradigma vigente, que es la edad del newtonismo, uno es el atomismo, el materialismo, se atiende a una realidad material microscópica buscando el átomo, o buscando en la luz las frecuencias de onda, buscando lo microscópico, algo que no se puede percibir con los sentidos y algo que tiene como una base material medible. Y por otro lado, esa es una base, y que continúa hasta hoy. Y la otra base es la matematización. Todo aquello que se puede matematizar, se estudia. Lo que no se puede matematizar, pues no se estudia. Y entonces ha habido, en el progreso de muchas ciencias, que se van incorporando saberes o se van ampliando en la medida que pueden ser clasificados o matematizados. Y estas son como estas dos bases que no han cambiado. Y el paradigma que va a representar Goethe desde el punto de vista científico, dijéramos, como que trastoca estas bases. Es un paradigma científico diferente. Por eso cabe distinguirlo como una nueva forma de entender la realidad y entender la investigación. Entonces, este es el contexto de su época, es el contexto de la ilustración, de la época de la razón, y el romanticismo, reivindicando, por ejemplo, aquí los sentimientos, como en el caso del Werther, pues implica una gran ruptura y trata de romper y reivindicar que los sentimientos, que la individualidad, que la subjetividad es importante. Aparte de unos cánones, el principio como algo estético, sino trata de reivindicar otro punto de vista. Donde tendrá más desarrollo, el romanticismo en cuanto a ideas, no solamente en el ámbito del arte, será en Alemania. Y eso tiene unas razones sociales que las trataremos de apuntar. Por la situación que había, se favorecía como el ir hacia el interior, porque estaban bloqueadas otros caminos. Ahora lo veremos. Y eso dará lugar a un desarrollo especial del pensamiento, evidentemente junto a otros factores. Pero quiero subrayar este porque es importante. Entonces, bueno, está en un movimiento de rebeldía, es una persona de éxito, se le conoce en Alemania y en Europa. A Werther le ha sucedido antes otra novela. Y entonces él... Aquí. Bien. Entonces él cambia radicalmente de vida en cuanto al lugar donde va. Esta imagen es de Weimar, del ducado de Weimar. A él le invita el joven duque, Carl August, que tenía 17 años, acaba de poder tener en la regencia del ducado, porque antes había estado su madre tutelando, dijéramos, este reinado, porque su padre había fallecido a los dos años de nacer él. Entonces él se incorpora y tanto su madre como él van a tener un gran interés en hacer de Weimar el centro cultural de Alemania. Y entonces, evidentemente, le interesa que venga Goethe a Weimar, a una zona boscosa, a un pequeño ducado, y él va a ser primer ministro allí. Eso le va a abrir muchas posibilidades. Esa actividad de primer ministro. Luego las comentaremos. Ahora veamos un poco el caso de Weimar. ¿Dónde está? Este es un mapa de Alemania. Estos son los ducados de Turincia. En aquella época, este mapa es de 1826, él se traslada en 1775. Bueno, en aquella época Alemania no es lo que conocemos ahora. No se había producido la unificación alemana. Estaba descompuesta en multitud de pequeños, y tenemos mini estados feudales. En el caso de Goethe, se traslada al ducado de Weimar, exactamente de Sajonia, Weimar, Eichenach. Ahora lo ampliamos aquí. Lo que está marcado en blanco son los territorios que conformarían parte del ducado. Pues aquí está Weimar, aquí está Jena, con la Universidad de Jena. Muy importante. Solo están a una distancia de 20 kilómetros. Luego aquí hay otro territorio. Aquí hay otro. Eichenach. Diferentes. Aquí está Irmenauca. Habían unas minas. Y, dijeramos, los otros son otros territorios feudales. Ya se ve que es como un reino diminuto, pequeño. No es para nada, si hemos visto antes el mapa de Alemania, pues bueno, es muy pequeño. Y, sin embargo, él es primer ministro y hay diferentes actividades allí. Entonces, bueno, pues a veces hay conflictos con los ducados fronterizos por el tema de la caza o la gestión del bosque forestal y demás. Esto serían, así para remarcar, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Alguien hereda algo del abuelo? Me imagino, ahora no voy a reconstruir esto, ¿no? Pero bueno, todo este puzzle de territorios y esta casa también con las propiedades y demás, ¿no? Bueno. Pues esto sería la Beymar de la época. Es una ciudad pequeña. No se puede comparar a una ciudad. Igual en la época pues tiene unos 5.000 una aproximadamente habitantes. Esta sería la actualidad. Es una zona, pues eso, boscosa. Todo lo que es el ducado. Este, dijéramos, es un palacio en la época, en la actualidad. Pues dijéramos, él está en la corte. Está en la corte. Eso lo implica que tiene muy buenas relaciones con todo el mundo. Al lado está la Universidad de Jena. Esta es una imagen de Beymar, del interior, de lo que sería la plaza donde se pone el mercado. Este es el palacio de los duques. Este palacio se incendió. Aquí pues está el río Ilm. Aquí estaría el palacio. Aquí también está el palacio. Aquí se ve el puente. Y da una imagen de la época. Por ejemplo, se incendió el palacio y el año antes de llegar a Goethe y por ejemplo el duque Calaus le encargó a Goethe que participara en la comisión para reconstruirlo. Junto a estas actividades que son de confianza está la casa de Goethe en Beymar en la actualidad. Una imagen pues de la época. Un interior, el interior de su casa, pues de su estudio. También aquí está su casa en Beymar. Este es el pabellón de Goethe. Estaba a las afueras de Beymar y es aquí donde él especialmente pues trabajó el tema de la botánica y experimentaba con las plantas. Para eso le ayudaba sobre todo su mujer que le ayudó mucho en la experimentación con las plantas en el jardín y dijéramos de manera directa. Todo lo que hizo de botánica fue de manera directa. Pues en una zona pues que queda retirada de la ciudad y bueno, pues puedo leer un fragmento. A ver, leo este trozo, es un poco largo pero bueno, yo creo que merece la pena por el... Lo describe Eckerman en los años finales de su vida, ¿no? Dice, la ubicación de este jardín a la orilla del INM, el del río, cerca del parque, el parque del INM también le había ayudado a... le había diseñado Goethe, que fue allí donde conoció a su mujer. El aprendiz occidental de una cadena de colinas resulta muy acogedora. Protegido por los vientos del norte y del este, está abierto a las influencias cálidas y beneficiosas del cielo meridional y occidental, lo que permite que la estancia en él sea extremadamente agradable, sobre todo en otoño y en primavera. Está tan cerca de la ciudad de Weimar, situada al noreste, que se puede llegar allí en pocos minutos y sin embargo, cuando uno mira a su alrededor, en ningún sitio se vería sobresalir un edificio o una torre que pueda recordarle la proximidad urbana. Los árboles altos y densos del parque ocultan la vista en esa dirección, extendiéndose a la izquierda por una intersección de caminos llamada Estrella, hacia el norte, muy cerca del camino de coches que transcurra justo por delante del jardín. Hacia el oeste y el sudoeste se puede abarcar libremente con la mirada un extenso prado. Sobre todo en verano, al contemplar el parque desde las estribaciones del prado, se tiene la impresión de estar cerca de un bosque que se extiende durante horas de camino y parece como si un ciervo o un rebeco pudieran asomar por él en cualquier momento. Uno se siente instalado en la paz de una soledad profunda en plena naturaleza, pues normalmente su espléndido silencio no se ve interrumpido más que por el canto solitario del mirlo o por el trinal sincopado y siempre cambiante del estornino. Sin embargo, de estas ensodiaciones de absoluto aislamiento nos despiertan de vez en cuando las campanas del reloj de la torre, el griterío de los pavos reales desde lo alto del parque o el redoblo de los tambores y el toque del corneto de los militares del cuartel. No obstante, no resulta desagradable pues esta clase de sonidos suscita la acogedora sensación de estar muy cerca de la ciudad patria de la que por un momento habíamos querido hallarnos a muchas millas de distancia. Bueno, pues es un poco esta combinación lo he querido leer sé que me extiendo un poco pero lo he querido leer para ver esto, ¿no? Está la ciudad de Weimar una ciudad cortesana con la corte instalada allí, Goethe pues accediendo a toda la sociedad alta sociedad de la época pero a la vez un entorno rural y dijéramos como muy integrado en lo que podríamos decir pues poco urbanizado, ¿no? Un ambiente rural y que permite pues esa desconexión, ¿no? De pensar que estaba a mías de distancia. Quiero poner este énfasis porque estas ideas que desarrolla él también están en una época y están en un momento y están en un contexto. A él que había vivido en la ciudad y que tenía una serie de inquietudes esto le va a permitir desplegar toda una serie de intereses por el resto de la naturaleza. Entonces, como dentro del ducado esto también es el pabellón de Goethe, el INM, al fondo está el pabellón de Goethe, este es el abuelo del duque Caralbus, ahora comentaré algo, pero bueno, entonces, él, quiero decir algo de él, entonces, él dentro de como ministro, como primer ministro, hizo diferentes cosas, estuvo en geología, estuvo al cargo de las minas, descubrió algún volcán, estudió el granito, tiene un escrito sobre el granito, fue el primero que habló, o uno de los primeros, con otros autores, de que habló de la edad de hielo para explicar, dijéramos, los movimientos geológicos, de que los glaciares han podido permitir desplazar diferentes grandes cantidades de roca, hizo prospecciones, organizó prospecciones mineralógicas, luego también desarrolló el ámbito de la botánica, con lo que es el, sobre todo, es famoso por la metamorfosis de las plantas, también es un aspecto que no se conocía hasta hace mucho, participa en lo que es la gestión forestal, él como primer ministro en un ducado de estas características, por fuerza, habían de dedicarse a la gestión forestal con todo lo que implica, desde regular la caza, a las talas, regular plantaciones, y en la época había problemas de abastecimiento de madera, que era la principal materia prima del momento, algo que podemos encontrar analogía con el momento actual, sobre la conservación de los recursos naturales. En esa época, escaseaba la madera porque había un uso tremendo, sobre todo, para las flotas de la guerra, marinas, de la marina, pero era para todo, desde artesanía a cualquier tipo de objetos, lo mismo que también para la minería, para el entabilado de las minas, para aguantar las diferentes galerías y que no se desplomaran, pues también había un uso muy grande de madera y había una presión enorme sobre los bosques que cada vez era mayor. Entonces, eso implicaba que había que encontrar recursos para poder gestionar mejor los bosques. En el caso de Inglaterra, de Francia, como se tenían colonias, una estrategia que prevaleció fue la de mantener el mismo modo de explotación y llevarlo a otros lugares de ultramar. En el caso de Alemania, en la época, no tenía ningún tipo de colonias, las tendrá más adelante, a partir de mediados del siglo XIX, y eso obligaba a que tenía que gestionar mejor sus recursos. Se encontraba como bloqueado hacia afuera y entonces en Alemania empieza a desarrollarse el concepto de sostenibilidad y los primeros ingenieros forestales empiezan en Alemania. Por ejemplo, la ingeniería de Montes aquí en el Reino de España empieza con dos alumnos aventajados que van a viajar a Alemania, estas primeras escuelas que se crean para la ingeniería forestal actual y entonces a partir de esta experiencia cuando vuelven montan la ingeniería de Montes en todo un programa de desarrollo de diferentes estudios aquí. Eso como un ejemplo. Entonces Goethe se empapa de todo ese ambiente, de todo ese concepto de sostenibilidad y de tratar de generar una economía de tipo circular de reaprovechamiento de la madera, de buscar otras variedades para hacer otras plantaciones, de experimentar y eso forma parte también de su labor dentro de lo que sería el ámbito de la ciencia de la botánica relacionado con esto. Por otro lado, otro aspecto también que estudió él fue la zoología. En la zoología él la estudia sobre todo o al menos algo que lo obligó el hecho de la gestión forestal es las diferentes plagas. Como se empezaban a generar grandes plantaciones de las mismas especies y se rompía con las especies autóctonas, pues aparecen las plagas. Dijéramos que es una manera de ver que cuando hay un exceso de una determinada especie aparece otro exceso de otra especie para acabar con ese exceso. Lo que pasa es que al ser humano eso no le va bien. Entonces, mucho interés por estudiar la metamorfosis de los insectos fue algo que estuvo vinculado a esto, a las diferentes plagas de conocer qué tipo de procesos tenían y cómo poder atajarlo. También él estudió anatomía, estudió anatomía en lo que serían los animales, anatomía comparada, con osteología, él descubrió el hueso intermaxilar humano en humanos. Hasta la fecha se estaba negando que existía un hueso intermaxilar humano y se ponía como prueba física de que el ser humano era diferente del resto de animales. Goethe descubrió que el ser humano tiene hueso intermaxilar y lo descubrió gracias a su noción morfológica. Luego lo explicaremos, pero fue uno de los descubrimientos que él hizo y lo hizo gracias a incorporar en el estudio la embriología, el estudio de los embriones humanos, porque si se encuentra el hueso intermaxilar en estado embrionario, luego acaba fusionándose este hueso con la mandíbula superior y parece que solo sea un mismo hueso. También tiene la teoría vertebral del cráneo, donde el cráneo se desarrolla a partir de la metamorfosis de las vértebras. Es la misma idea que la que hay en la metamorfosis de las plantas, donde elementos muy sencillos y muy simples por metamorfosis y repetición son capaces de crear la gran diversidad que existe. Luego esto le movió a desarrollar la morfología. La morfología puede ser de dos maneras. Una es como disciplina científica, él acuña el término y empieza a desarrollarla, es quien inventa la morfología. Y luego, por otro lado, la morfología como concepción de la realidad. Son estas dos maneras de entender la morfología. Pues bien, él también la inaugura de esta manera. Esto es sobre todo en el ámbito de la biología, donde él también incluiría la meteorología. Él, dentro de este programa, cultural, dentro del Ducado, está al cargo de las primeras estaciones meteorológicas que se establecen durante el Ducado, en una red. Él redactó, por ejemplo, las instrucciones para las dotaciones de las estaciones meteorológicas. Y estuvo al cargo de la supervisión de las mismas. Y también tiene observaciones que la podemos comparar con la hipótesis Gaia, del Obeloc. Comparan al planeta como un ser vivo. Esto es algo que él explica y que ya hace esta comparación. Y justamente como esta comparación, como dijéramos, como que hay una respiración en la atmósfera y lo relaciona con el barómetro alto, con la presión alta o baja de la atmósfera. Lo mismo que también desde el punto de vista de la biología, pues, sus ideas fueron adoptadas por Haeckel y por Darwin en la teoría de la evolución. Y sirvieron de soporte todo lo que son la metamorfosis de las plantas y también la teoría vertebral del cráneo que es la concepción morfológica. De esto, dime. ¿Esto del planeta como ser vivo de alguna forma se ha podido comprobar? ¿O era su aproximación, su propia visión? Esta es una visión bastante antigua. Es muy compartida por muchos. Ya en el timido de Platón aparece la imagen del planeta o de la Tierra como un ser vivo. Y es una idea que se va repitiendo. Y es una idea que permite establecer una metáfora a que a mí me parece excelente sobre el planeta. Porque la vida en el planeta, la hipótesis Gaia, plantea de que lo que sería la vida al vivir por lo que consume y por lo que desecha ha provocado un cambio en el medio ambiente. Por ejemplo, la atmósfera con oxígeno que tenemos hoy en día y que nos parece lo más normal no existía. Y apareció la vida en una atmósfera anaeróbica, que es decir, sin oxígeno. Y el oxígeno apareció por, como dijéramos, un residuo que tenía la vida en esos momentos de manera microscópica. Y entonces, eso ocasionó una hecatombe porque no estaban adaptados al oxígeno, pero esas transformaciones que han habido como crisis de crecimiento han ido favoreciendo que se incremente la complejidad de la vida posible dentro del planeta. Entonces, hay toda una serie de relaciones. Por ejemplo, los ecosistemas en el planeta lo que se conoce por la ecología es que no hay los ecosistemas no están aislados. Hay toda una circulación de intercambios, no sé, por ejemplo, me acuerdo de que cuando hubo la explosión en Fukushima del proceso del reacto nuclear y todo el problema que hubo, llegaron partículas radioactivas aquí a España. Entonces, eso da cuenta de que en el planeta está todo interrelacionado. Entonces, plantear el planeta como una unidad orgánica de vida como un superorganismo a mí no me parece descabellado. No es que esté demostrado. Evidentemente, esto es una interpretación. No se puede verificar como de una manera analítica. Pero del mismo modo que nosotros podemos ser entendidos y es como una cosa que además afirmaba Goethe que podemos ser entendidos como una multitud de seres más pequeños que es lo que por ejemplo con las diferentes células que nos forman que forman colonias de células que conforman a la vez los órganos y se especializan en las cosas. Entonces, podemos ser entendidos como una pluralidad de organismos y del mismo modo que nosotros podemos ser entendidos como una unidad y una pluralidad a la vez el planeta puede ser entendido de esta forma como si nosotros fuéramos células o colonias de células diferentes especies que hacen un papel dentro de este diseño como que la vida viviendo incrementa las posibilidades de vida y de complejidad de la vida. Esto siguiendo la evolución del planeta es un hecho que aquí puede haber un problema de decir no, esto es casualidad. Pues bueno, habrá que aceptar que es una posibilidad que sea casualidad. A mí me parece muy extraño. Había un científico que decía a ver, no se puede atribuir a la vida con toda la complejidad a la casualidad y al azar. Es lo mismo que de atribuir a la construcción de una catedral que pudiera aparecer una catedral por azar. Entonces, bueno, pero es una interpretación legítima que se haga por azar al menos por el momento pero eso permite una metáfora muy potente y dijéramos como el ser humano a partir de los últimos años en lugar de mejorar las condiciones de vida viviendo las está empeorando y está provocando una gran crisis que antes se han producido crisis como la aparición del oxígeno pero ahora dijéramos como que no sé a ver si vamos hacia un salto de conciencia porque es que si no comprometemos nuestra propia supervivencia y entonces me parece una metáfora positiva y así es como conectar el pensamiento de Goethe desde el punto de vista de biología con la actualidad y el punto de vista de decir cada ser vivo entendido como una pluralidad de organismos pues por ejemplo con Lin Margulis cuando habla todo de la microbiología es otro enlace que se puede hacer con él o sea como que en el ámbito biológico que es el ámbito que más he estudiado yo pues como que bueno pues tiene cosas que tienen cierta continuidad con la historia de la biología y hasta la actualidad misma también vamos para allá para acabar el listado él ha hecho en el ámbito de la física la teoría de los colores la cromática él trata de rebatir a Newton tiene un gran éxito es el primero pionero en el estudio fisiológico del color cómo funciona el ojo cómo funciona la visión él trata de rebatir a Newton y dijéramos que ahí se equivoca si trata de rebatir a Newton dentro del ámbito de las matemáticas o los cálculos pero él está hablando del color de manera cualitativa de manera atribuyendo pues cualidades psicológicas al color estableciendo relaciones entre el color pues que luego van a tener mucha influencia en el arte descubriendo todo algo muy fecundo dentro de su estudio de lo que es el color y eso le va a provocar que en el ámbito de la física de la física dura de la de Newton tenga mucho desprestigio sobre todo por la teoría del color normalmente se tiende a orillarla ¿eh? Dime La teoría del color sí que está rebatida y creada por los suelos de la física moderna pero es la física disidente es la de las dos más interesantes que serían ideas mucho más antiguas más cercanas a la gente de Trana Neuma o aquí sí que está verificado si supone que es no es que está comprobado que es mucho muy superior a los colores de Newton hay un grupo interesante que es la ciencia perdida y de Artur Sala y directamente sale con un estudio de la dictora de barcos científicos donde identifican completamente los colores a la luz de lo que serían las investigaciones de Nicola Tesla y de esa línea disidente y luego de final el modelo de Newton es un modelo muy específico que monta toda esa teoría cíclica muy estructurada y que solamente tendrá en contacto directo con la cuestión continua con con pero que en todo caso hay una verificación hecha si entras en ese blog verás de estudios y ahora ha continuado parte de investigación la ha continuado Steiner si gracias conozco el blog este pero lo lo he querido lo he querido estaba diciendo esto para remarcar que más bien se puede entender como que hablan de dos ámbitos distintos evidentemente la teoría del color de Goethe tiene aspectos como muy superiores a la de Newton porque Newton hace unos cálculos y se queda en algo como muy pobre como muy reduccionista pero en el tema de cálculos o de frecuencias de onda lo que es el cálculo Goethe no hace cálculo entonces en ese aspecto querer rebatir a Newton sin entrar en el cálculo cuando él se basa en el cálculo pues es un poco como que a ver son como comparar cosas que no tienen no se pueden comparar muy bien entonces lo que sí que es cierto es que la concepción que tiene Goethe de los colores que es un encuentro entre luz y oscuridad está basado en una en una imagen de la polar de lo que es la polaridad a mí me parece mucho más acertado que no la de Newton que los colores están todos contenidos en la luz blanca solar y que por una descomposición con un prisma o como puede ser una gota de agua aparecen los diferentes colores como en el arco iris entonces hacer ese análisis como tan matemático y por el otro hay algo cualitativo de polaridad me parece como muchísimo más interesante no es algo que yo me haya puesto a fondo te confieso también que yo no me he puesto a fondo con la teoría del color pero yo por lo que yo conozco como que estoy tratando de remarcar que a ver que si ha prevalecido Newton y que la ha conllevado como mucho desprestigio en el ámbito de la física no así en el de la biología porque le digo hay hay o sea ahora lo lo comentaré bueno lo voy a comentar ahora para no dejarlo estar es en el ámbito de o sea Darwin en la teoría de las especies pone una nota al pie reconociendo a Goethe y hace una loa a Goethe ¿no? y uno se pensará bueno pues hace un reconocimiento de la misma manera que lo hace de la Mark en esa misma página una nota al pie al principio el origen de las especies y uno se mira el libro y se encuentra que hay un capítulo donde contiene morfología y te lees la parte de morfología y te encuentras que está ahí la teoría de la metamorfosis de las plantas y ahí está la teoría vertebral del cráneo y no cita para nada a Goethe ¿no? entonces evidentemente en biología ha tenido un peso enorme y es quien acuña la palabra ecología es Heike y la acuña en morfología general de los seres vivos ese libro entonces morfología general morfología morfología es Goethe él inventa la palabra morfología y para colmo en esta obra que son dos volúmenes cada capítulo está encabezado con una cita de Goethe desde el principio al final y lo cita él explícitamente le dedica el segundo volumen el primer volumen lo dedica a un amigo suyo el tercer volumen lo dedica a Darwin a Lamarck y a Goethe como promotores de la teoría de la evolución entonces esta persona que es Heike se apoya en todo el pensamiento de Goethe para desarrollar una misión donde le empieza a hablar de la ecología la ecología eco viene de Oikos me estoy yendo mucho por la rama pero iré luego Oikos viene de hogar estudio del hogar y que se entiende por hogar el hogar es el planeta y que estudia la ecología estudia las relaciones entre los seres vivos entre ellos y con su medio ambiente o sea se está concibiendo el planeta como un hogar donde todos los seres vivos están interrelacionados unos con otros y eso lo está y forman la gran familia de la vida porque Heike es el primero que propone el árbol de la vida donde todo hay un origen común y todos los seres vivos están emparentados o sea toda la vida está emparentada estas ideas que son de unidad pues están alentadas y están fomentadas por guete lo que pasa que en biología pues eso ha tenido un peso aunque bueno luego se ha tenido a orillar por ejemplo pues esto que Darwin lo esté utilizando y que no haga reconocimiento más que una nota a pie de página y que no se interese en saber esas ideas de dónde vienen o que no lo quiera poner porque posiblemente igual no lo quería poner no lo sé lo tendría que verificar pero que te encuentras la hipótesis la metanófosis de las plantas e incluso más desarrollada porque él habla de más casos habla de los insectos y está ahí en el origen de las especies y en el ámbito de la biología ha tenido mucho éxito pues bien en el ámbito de la física y ahora vuelvo no ha tenido para nada éxito y ha estado como muy desprestigiado de la física matemática entonces para remarcar que él no podía competir con la física matemática porque no estaba hablando exactamente de eso al menos tal como lo ha desarrollado él y hasta donde yo sé pues pues dijéramos como que en el ámbito de la teoría de los colores en fisiología en psicología en arte y luego toda la concepción que hay ahí detrás que luego vamos a dar cuenta de ella a mí me parece superior a Newton pero en el ámbito del cálculo pues dijéramos como que y cifrando como unas longitudes de onda pues dijéramos como que no lo encuentro comparable o sea quiero decir es como decirte no sé aquí hay una pizarra y en la otra habitación no sé hay una mesa y entonces es como hablar de dos espacios distintos aquí puede haber una pizarra o una mesa igual y ahí puede haberlo también no significa que sea una cosa o la otra porque uno está hablando más de un ámbito y otro de otro y es el enfoque que daría así de todos modos por el interés mío de la ecofilosofía me he centrado más en el ámbito de la biología y he dejado más de lado el ámbito de la física y de la cromática pero es la respuesta que yo te puedo dar no sé si aclarado esto como le ha dicho Steiner en la pedagogía Valdor da mucha importancia a todo el descubrimiento que le hace de los colores bueno lo utiliza mucho por la riqueza por lo que aportó sí lo que yo digo no invalida en absoluto eso sí me refiero que tú por lo que tú has comentado que da otro matiz bien gracias no digo por si acaso se viene mal al contrario vale bueno pues pues eso quería remarcar como ámbitos diferentes y que ese fracaso le ha comportado en mucho desprestigio pero eso ha tenido no hay mal que por bien no venga el hecho de que Goethe se encontrara con una cerrazón de los físicos donde había un montón de pues eso artistas filósofos Hegel mismo poniendo su teoría de los colores y se encontraba que no había ningún físico o sea tenía pues eso poetas filósofos de todo pero ningún físico le faltaba empezó a escribir a un físico importante de su época empezó a explicar su combate con Newton y dejó de escribirle se encontró como muy marginado por el ámbito físico dijéramos pues bueno hegemónico que era Newton en la teoría de la revolución científica era lo dominante dijéramos como la ciencia seria y se le tomó a él pues como bueno pues este es un artista que se dedica a la ciencia pero que se ha pensado es no sé pues es un aficionado atolondrado le ha comportado como mucha incomprensión y mucho desprestigio a él es que por ejemplo en una edición tipo de sus obras completas por ejemplo como puede ser la edición de Ausburgo la hamburger Ausgabe la parte polémica con Newton no la ponen está la parte didáctica de la teoría de los colores y la parte histórica pero la parte polémica parece como que se avergüencen y haya como un orillarlo y no se tiende a se tiende como como a ocultar por este desprestigio que evidentemente hay que revisarlo y ponerlo donde toca ¿no? pero esto Aguete le benefició y yo lo voy a decir así porque le hizo consciente de algo como mucho más importante y que para nosotros tiene como mucha más importancia y es que él sin dar este nombre porque este nombre lo da Thomas Kuhn da con que hay un paradigma dominante y hay unas determinadas ideas que son las dominantes y cuando se ponen en cuestión ya no te encuentras con razones sino que te encuentras como composiciones que dijéramos que serían de elección ideológica sin estar basado en una experimentación entonces no se ha comprobado o cuando él quería comprobar cosas es decir no, esto observacionalmente es así pues no se le hacía ni caso y evidentemente una de las cosas que se le puede decir a Aguete se puede decir que igual no matematizó como Newton pero que experimentó experimentó muchísimo más él hizo muchísima más empiría y muchísima más observación directa y vivencia más directa de los fenómenos del color entonces esa manera que él tiene de decir pues bueno pues el fenómeno es el fenómeno no me estoy inventando nada vamos a mirar esto no interesa y no pasa nada esto también lo ocurrió con la teoría ondulatoria y corpuscular porque Newton dijéramos tenía pues rechazaba la visión ondulatoria y quedó orillada hasta mediados del siglo XIX cuando explicaba determinados fenómenos de manera experimental tenía determinado efectivo entonces que hay como una ideología dominante y que hay unas determinadas ideas establecidas como verdad como un plan dogmático y que en el momento que se ponen en duda eso lleva a ser estigmatizado es una de las cosas que vive Goethe y eso le hace cobrar conciencia de la cultura en la que él vive y en el momento histórico en el que él vive de una manera más profunda o sea por este sinsabor por este cerrazón entonces ahí donde él empieza a formular pues una visión dijéramos como que trata de ir más allá trata de ir hacia otro tipo de paradigma cultural y eso es como un fracaso en la teoría del color pero que yo creo que le sirve es muy nutritivo y para nosotros también porque eso le da mucha profundidad a su propuesta él es consciente que está proponiendo otra manera de ver el mundo bueno aquí este es el abuelo de Calarbus Ernst es primero y es el que luego unificará por lo que son los ducados de Sajonia Weimar y Sajonia Eichenach Hena son estos dos y luego se fusionan en los diferentes reinos que ponemos aquí a ver voy a explicar algo sobre él porque es así un poco anecdótico y dijéramos como que refleja una mentalidad en la época porque me interesa como explicar esa ida hacia el interior que estaba favorecida por el contexto entonces en la época ya hemos dicho que Alemania estaba descompuesta en pequeños estados frugales en la época está el antiguo régimen están las ideas ilustradas pero continúa lo que es el antiguo régimen una clara distinción entre lo que sería la nobleza y lo que no es la nobleza aunque se sea burgués pues no o se tenga medios económicos no se puede promocionar o no se pueden tener determinados cargos porque están reservados a la nobleza entonces por ejemplo él se dedictuvo era amante de lujo y de cierta ostentación y entonces desesperado para conseguir fondos llegaba a acusar a súbditos suyos que eran acaudalados pues de manera arbitraria porque le parecía a él sin ningún fundamento o bien eso y entonces tenían que hacerle una donación para que él les perdonara esa falta o sencillamente pues pues eso tenían que hacer como una donación o los encarcelaba hasta que le daban un dinero esto se lo denunciaron lo perdió todo eso le da cuenta de que debía ser muy descarado porque para que perdiera todos estos juicios que le demandaron pues debía ser como muy descarado él luego también en el tema de la caza era un aficionado a la caza cuando él él muere pues deja un montón de perros y de caballos solamente por el tema de la caza la caza era algo de ostentación se organizaban cacerías por ejemplo Goethe y otra persona organizan unas cacerías para Napoleón por ejemplo entonces el hecho de capturar muchas presas era un motivo de ostentación como de riqueza dentro de lo que sería la nobleza y esto comprometía muchas veces la vida de la gente por ejemplo Goethe alguna vez pues criticó el exceso gusto del nieto de él por la caza porque luego estaba prohibido por los lugareños por la gente que estaba allí el poder cazar o capturar estos animales porque están reservados para la nobleza normalmente podían hacer pues no sé si podrían hacer caza menor si es que podrían no lo sé pero caza mayor seguro que no entonces si les deterioraban los cultivos o lo que sea no podían hacer nada hay como quejas en este sentido bien él tenía también un harén tenía por ejemplo dos mujeres de alta sociedad y tenía tres mujeres pues que ya no eran eran de clase más baja pero bueno pues dijéramos como que atendían sus deseos él se casó dos veces después de la primera mujer de que pudiera morir a la primera mujer que tuvo ocho hijos tuvo el harén pero se tuvo que volver a casar porque de los ocho hijos que tenía los tres varones murieron entonces quería dejar como decidencia y se volvió a casar no sé si eliminó el harén o no eso ya no lo he podido verificar pero da lo mismo tuvo al hijo tuvo cuatro hijos más se conoce también a un hijo ilegítimo bueno en definitiva es dijéramos como una imagen pues eso despótica de hacer lo que a uno le dé la gana por tener una determinada posición eso es un poco lo que por lo cual pues estoy hablando de esto en el caso que viene bien pues este debe ser un personaje en toda regla el abuelo del duque Calaus que es el que le dice a Bete que vaya a Weimar entonces hay como una situación como he dicho en Alemania que no se puede no tiene colonias y entonces la promoción tiene que ser allí no se puede hacer uno como ir a hacer las Américas como podría haber en otros sitios o buscar otras formas de promoción y dentro de su sociedad pues bueno la burguesía con una determinada formación podía acceder hasta a determinados puestos pero una vez llegado ahí y tener pues una manera de vida y ya está pues no tenía más alicientes de promocionar o de intervenir socialmente en la sociedad donde se encontraba eso provocaba una frustración y como un bloqueo entonces en esa búsqueda o en ese intento que tiene todo ser humano por superarse veía la esfera exterior limitada porque no les venía de nacimiento y eso empezará a romper con Goethe por ejemplo Goethe pertenece a la burguesía y se ha admitido a la nobleza un año después de que muera su padre que era republicano pero bueno él entra en la nobleza y es como ese salto que se empieza a romper pero en la época de Goethe anteriormente se empieza a desarrollar como un concepto que tiene que ver con esto y es que estando bloqueado en el exterior en la promoción social el ideal que se estableció de vida era como profundizar hacia adentro y se desarrolló un concepto como muy interesante que es el concepto de genio al menos el concepto de genio en la época de Goethe es el que hereda Goethe entonces como estás bloqueado en el exterior no puedes y hay una fuerza de promoción esa fuerza va hacia adentro y es lo que decía de que Alemania desarrolló especialmente la filosofía en el romanticismo como este ideal de formación se instaló en Alemania y Goethe lo encarnó en su propia persona entonces por lo que hemos ido hablando el concepto de genio lo apunto aquí estoy más pendiente de la hora que de seguir una determinada presentación ¿no? entonces lo que me interesa es a conocer esto en una época donde prima la ciencia está la revolución científica donde se ha llegado a predecir el cometa Halley donde ahí se empieza a poder controlar con el pararrayos los rayos donde está toda esta eclosión de la ciencia donde Goethe por ejemplo le dice a su secretario Beckerman que tienen la suerte de vivir en la época de los descubrimientos pues evidentemente un genio no se puede entender de manera desvinculada de la ciencia un genio tiene que conocer de la ciencia no se trata de tanto de hacer descubrimientos sino que tiene que dominar este ámbito de conocimiento esta racionalidad que aparece nueva esto debe formar parte de este ideal de genio que se instala en su época por otro lado el genio también ha de danuar el ámbito del vamos a poner de la moral el ámbito de la moral lo que sería pues bueno el posicionamiento sobre lo correcto o incorrecto sobre lo que se debe hacer y por otro lado el ámbito del arte de la belleza y esto sería como los tres componentes en los que podíamos integrar a la imagen del genio que no sería solamente el científico que es completamente amoral y no tiene ninguna forma o ninguna consideración de la belleza tampoco alguien que solamente haga cosas bellas pero sean pura forma porque no hay contenido no hay una racionalidad ni tampoco hay una moralidad sino que es la imagen conjunta de todo ello Goethe en su época encarnó encarnó este ideal que se fue desarrollando en la etapa anterior él fue alguien que entró en la faceta política en la faceta como político como hombre de estado en el ámbito de la moral aparte de que bueno de todo lo que está presente pues la moral en su obra ¿no? posicionamientos ¿no? no significa moral moralista ¿eh? sino estoy enseñando un ámbito sobre cómo deben ser las cosas ¿eh? que es lo correcto o lo incorrecto que se debe hacer o que no ese ámbito hablo el ámbito de la ciencia los hechos lo que es ¿eh? de descripción de dominar pues dijéramos una explicación de la naturaleza y del ser humano y Goethe pues ya después de toda la denominación que he hecho pues está claro que que hizo ciencia y y para rato ¿no? y por otro lado el punto de vista artístico este ideal del género sería como del ser humano completo en estas diferentes áreas y es algo pues eso que que encarnó el Goethe mismo era el símbolo de la encarnación de estos ideales que se habían ido desarrollando en la época anterior a él y que bueno que empezaban a cambiar entonces esto tiene justificación por esta época pues con esta presión estos pequeños estados ¿no? un pueblo pequeño interno grande ¿no? o sea la presión es más grande que si no fuera el gran emperador no sé dónde sino que tienes al pequeño señor feudal de una manera pues que te controla como mucho más ¿no? y hay toda esta presión que ayuda ¿no? este es su hijo su padre esta es su madre Anamalia voy pasando rápido porque si no es compositora este es el Calaúz de pequeño se muere de su padre joven es madre Anamalia y Calaúz bueno también él aquí ya no hay más mayor el duque pues su madre es compositora se interesa en el ámbito de la cultura no solamente viene Goethe está en la Universidad de Hena por ejemplo Goethe para descubrir el gosinter maxilar pide permiso al duque para poder irse a estudiar a la Universidad de Hena que está al lado con un profesor de anatomía con Loder y allí trabajando con él descubre el gosinter maxilar por la posición privilegiada en la que está o sea puede hablar con expertos en botánica con expertos en enostología por la posición tan alta en la que está y luego a su vez también él tiene contacto con con el pueblo llano como vamos a referir ahora luego él participa en lo que son los salones literarios la Ana Amalia la duquesa pues tiene uno este por ejemplo representa en en la época a Goethe él por ejemplo pues estaría aquí este de aquí es Gerber esta es Ana Amalia pues que se organizaban tertulias para tratar determinados temas o para formarse con un sentido pues de belleza y un sentido de formación que es el que había en la corte aquí pues se ve a a Goethe lo mismo no pues estará recitando alguna poesía aquí pues está Gerber Wifeland como pues pues bueno personas a la universidad de Jena pues estuvo Fichte estuvo también Hegel estuvo Schelling también estuvo en Weimar el poeta Novalis Holderlin Schiller Gerber dijéramos como la florinata de la cultura alemana de la época y alrededor de Goethe como una de las figuras principales por toda esta dimensión que he tenido que hemos visto perdón este es un cuadro donde representa dijéramos a las principales personalidades se pone a Goethe en el centro tocado por tocado por las musas aquí está Schiller que sería la otra gran figura entre los dos conforman lo que es el casicismo alemán como la época de oro de la cultura alemana bueno pues hay hay otros aquí está Hegel Fichte los hermanos Humboldt por ejemplo pues el Wilhelm viajó aquí a España y habló sobre Montserrat o Alexander viajó a Hispanoamérica y bueno pues son 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 dijeramos grandes geógrafos y antropólogos bueno aquí hay algunos nombres más en detalle pasamos rápido este es el el teatro de Weimar donde está pues la estatua de Goethe y Schiller se encargó Goethe de dirigirlo también pues dijeramos en los que eran todas las reuniones sociales como pista de patinaje pues era un lugar para conocer a gente luego también pues lo que es el ámbito coscoso de lo que son las cacerías aquí aparece Goethe y el duque y por ejemplo Goethe describe que por las noches pues explican sobre aventuras sobre cacerías o de otros temas o de gestión forestal y hablan con todo tipo de gente él por ejemplo también habla de balsameros de hierveros de gente que tenía un conocimiento popular de las plantas entonces esta posición que él tiene evidentemente un campesino o alguien que no tenga posición tan alta no puede relacionarse con la con la más alta esfera el que tiene más alta esfera en este caso especialmente por esta diversidad de actividades y por lo pequeño educado pues se relacionaba con un extenso número de gente tanto de más con un carácter interclasista como él mismo explica por los testimonios que da esta es la cabaña de caza aquí es el viaje a Roma esta sería la plaza de Roma en el viaje a Roma él desarrolla la metamorfosis de las plantas él pide un permiso al duque decir oye mira estoy cansado necesito hacer un viaje estoy agotado y le concede un permiso para irse de viaje lo mismo que para estudiar él tiene una compaginación entre sus obligaciones que es competente y al principio entra muy joven y tiene la oposición de la parte más antigua de la corte que hace este jovencito pero como él hace bien las cosas pues consigue ganarse un prestigio pero él trata siempre de buscar como un equilibrio dentro de su formación personal y sus obligaciones esta idea que hemos hablado de integralidad y entonces estoy desarrollando estas cosas que pueden parecer anecdóticas a nivel biográfico no sé si hizo un viaje o porque es importante para una noción de formación humana completa no solamente estar en un ámbito de trabajo sino poderlo compaginar con otras dimensiones esta es la idea de la planta original se sucede en contracción y expansión se ve aquí en este esquema al menos está pues bueno situado de las diferentes partes no la voy a explicar ahora porque veo que voy un poco contra el reloj y la voy a pasar rápido he comentado lo de la la metamorfosis de las plantas pero a ver voy a decir algo que es importante subrayar he hablado de la metamorfosis de las plantas y por la explicación Goethe es pre-darwinista viene después de está antes de Darwin entonces él habla de que una planta puede ser entendida como metamorfosis de elementos sencillos el elemento sencillo el órgano tipo de la planta es lo que él llama hoja pero no es una hoja no es dijéramos pues una hoja lo que él llama hoja lo que él llama hoja sería lo que estaría comprendido entre un internudo o sea esto es un nudo ¿vale? ahí está el tallo ¿vale? el tallo pues tiene diferentes derivaciones estas diferentes derivaciones son nudos es lo que se llama un nudo ¿vale? entonces de cada nudo pues puede salir otra hoja otra rama y a su vez otras hojas y el nudo tiene la propiedad de que aquí hay una yema esta yema tiene la capacidad de salir aquí una rama y generar nuevas hojas como es así una planta en general puede haber que haya otras de otro tipo pero bueno es una planta común o extensa puede ser así a ver otra cosa sería un cactus entonces lo que él llama hoja sería de internudo a internudo es decir seleccionando toda esta parte esta parte de aquí que incluye una hoja pero no solamente la hoja sino el lugar por donde está la yema entonces Goethe lo que observa observando las plantas y observando él ve como que lo que es una planta puede ser entendida como esta hoja yéndose metamorfoseando y cambiando y convirtiéndose en las diferentes partes hasta lo que es la flor los pétalos la corola como si fueran hojas transformadas esta hoja ideal tipo y esta hoja ideal tipo como puede ser aquí lo que pueden ser los pétalos puede ser una metamorfosis de las hojas lo que pueden ser los pistilos una metamorfosis de las hojas por ejemplo el fruto él considera que el fruto pues es como diferentes hojas que se pueden agrupar y dijéramos formar la cáscara y esta capacidad de observación de entender que hay un elemento simple que es esta hoja ideal de la que sale la yema y verla en las diferentes partes de la planta pues él lo desarrolla gracias a la observación y esto es algo que evidentemente luego se ha explicado por la teoría de la evolución por la teoría de la evolución de Darwin de que no es que hay un origen común por ejemplo ahora vamos a verlo en el ámbito de los picos rápidos no sé si bueno pues aquí diferentes partes ¿no? como esa capacidad de esa hoja que se va transformando va a transformar toda la planta el hueso intermaxilar esta parte de aquí que queda como fusionado con la mandíbula superior y en adultos parece que no existe pero sí que existe en el estado ambiental está separado habla del color de Goethe los colores complementarios la descomposición de la luz que cambia el orden si es un fondo oscuro un fondo claro esto tiene evidentemente una explicación el uso de los colores complementarios entre el rojo y el verde por ejemplo para potenciarse a sí mismo por ejemplo por la teoría del color unos científicos alemanes por reconocimiento a Goethe dieron el nombre de Goetita este mineral no es que sea muy especial esta es una variedad de Goetita sobre todo son espectaculares lo que es la Goetita irisada como por ejemplo esta esto evidentemente por la teoría de los colores esto dijera metamorfosis de los insectos y aquí a lo que iba cuando está la hipótesis de la teoría de la evolución el hecho de que por ejemplo entre lo que son las diferentes alas o por ejemplo el ala de un pájaro en este caso hay un murciélago diferentes aves y por ejemplo una mano con la mía por ejemplo ahí se ve lo que son las diferentes garras o igual este dedo está especialmente prolongado en el caso de arriba hay evidentemente un parecido ahí se parecen se puede establecer una analogía por ejemplo se puede ver o se podía llegar a pensar que igual una maniposa tiene alas lo mismo que un pájaro tiene alas el órgano del ala es igual pero no tiene nada que ver desde el punto de vista de lo que es ese órgano y su explicación esto lo explica la teoría de la evolución es decir bueno el pájaro y dijéramos un mamífero están más emparentados que no con un insecto y siendo la misma hoja de la mariposa no tiene nada que ver con una formación ósea que puede ser muy distinta ¿no? por ejemplo en diferentes patas ¿no? si comparamos un brazo con la pata delantera del león evidentemente hay una analogía de partes y esto desde el punto de vista de la teoría de la evolución se explica porque hay un origen común entonces un antepasado común pues tenía una forma compartida y esa forma compartida ha tenido diferentes derivaciones que ha podido transformar pues en pues una extremidad en un ala o en un brazo o en una pata entonces bueno si se compara por ejemplo con un delfín que es un mamífero pues se puede establecer lo mismo ¿no? pues lo mismo que en el caso de la mano pues esta descomposición y entender que esto tiene vínculos pues si se puede explicar por la teoría de la evolución porque hay un origen común pero Goethe empezó a establecer estas analogías empezó a establecer lo que es una comparación entre la hoja en una planta y lo que es la flor sin nada de esto o sea por pura observación y es ahí donde se reclama la atención de la capacidad de observación que tiene él y esto es algo como muy importante por la dimensión humanista que tiene su ciencia de que no no busca solamente conocer sino que cuando conoce se desarrollan facultades humanas y esto es una de las cosas como muy importantes en las que ahora voy a tratar de hablar entonces me voy a centrar en esta frase de aquí que resume la aportación o lo que eso rajearía de lo que Goethe puede proporcionar a la actualidad aquí habrían como tres elementos que serían para mí pues estos como muy importantes y la cita es la siguiente esta es una máxima y reflexión está en el libro máximas y reflexiones entonces existe esta existe una Len Empiria que al identificarse íntimamente con el objeto deviene pura teoría pero esta intensificación de facultades supone una era cultural superior bien entonces existe una Len Empiria la voy a ir desgrosando Len Empiria o Empiria Len es como he traducido el término original en alemán que es Zarte Empirie el término Zarte lo traduzco por Lene es un cultismo y no se utiliza frecuentemente como cultismo que es pero me parece como muy buena traducción en lugar de delicado que es como se ha traducido Empiria Delicada un empirismo una forma de hacer ciencia delicada porque le veía el problema de que el aspecto delicado puede ser entendido como uy es delicado es muy caprichoso o es frágil entonces para eliminar esas connotaciones que tiene delicado que sí que tiene cortés es alguien delicado es alguien cortés pues es el término Lene el término Lene ¿por qué? porque es suave al tacto es una ciencia que respeta aquello que estudia no es invasiva no violenta pues dijéramos aquello que se estudia sobre todo los seres vivos eso contrasta por ejemplo con la propuesta de Bacon o la manera de expresarse de Bacon que dice a la naturaleza hay que torturarla hay que meterla en el potro de torturas y que cante hasta que nos cante la respuesta pues hay que irla torturando ¿no? entonces evidentemente es una ciencia pues suave al tacto benéfica benévola es el el asunto de lo que sería Lene pues es a combinar esas dos cosas ¿no? que es suave que no es invasiva que respeta entiende que todos los seres vivos tienen sentido intrínseco esto lo dice Goethe por ejemplo en debates ambientales se plantea si la vida tiene o la naturaleza humana tiene valor intrínseco ¿no? pues Goethe no habla de valor intrínseco pero sí que habla de sentido intrínseco cada ser vivo tiene un valor intrínseco y es decir cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco que solamente dentro de nosotros se puede dar o sea no se puede terminar ese valor desde fuera ese valor lo tiene que dar uno mismo es la mejor posición en la que está porque cada uno la vida tiene un valor intrínseco en sí mismo ¿no? un sentido de finalidad entonces por eso es una empiria lenitiva para los tiempos que que corren ¿no? el lenitivo sí que sí que suena más entonces esta empiria de Goethe se define como en estos tres bloques que los estoy subrayando un lado subrayar este aspecto benéfico invasivo respetuoso por otro lado incentiva la identificación íntima con aquello que se estudia que en otras palabras puede ser la empatía tratar de empatizar con aquello que se estudia ponerse en el lugar de observar volver a observar es lo que él lo que él hace cuando acaban ese experimentos no acaba el proceso de observación siempre sigue observando de alguna forma porque no hay tanto una relación de dominación así como el secreto ahora ya puedo manipularlo y ya está ¿no? sino que trata de establecer pues como esa relación íntima que es como la que establece por ejemplo con el color con todos los fenómenos cromáticos entonces esta identificación íntima es lo que produce la teoría la teoría proviene de este contacto íntimo con la realidad donde la parte subjetiva nuestra más profunda no es algo al margen o desvinculado o algo que no tiene que tenerse en cuenta sino es lo fundamental él no rechaza las matemáticas ni los cálculos sino él lo ve como un complemento pero entiende que el ser humano es el instrumento más perfecto entonces si yo intimo realmente con algo o lo que sea todo mi ser está participando de una manera mucho más auténtica que si estoy teniendo una relación superficial con algo o con alguien eso es muy evidente cuando alguien tiene una relación con otra persona en la medida que intima con esa persona sea de amistad sea del tipo que sea participa más la totalidad de su ser pues de ese conocimiento que es una participación más rica en la realidad se puede elaborar una teoría mucho más elaborada o es un contacto como más realista no algo enajenado o apartado de lo real que es lo que supone el paradigma de reguete respecto a otros entonces eso supone una intensificación de facultades un entrenamiento de nosotros mismos estudiamos pero a la vez nos conocemos más por ejemplo en el ámbito del color ya me sorprendí de que pues al hacer algún ejercicio que él propone la teoría del color de deslumbrarse con alguna luz y esto y entendía pues que los diferentes colores pues eran arbitrarios yo qué sé pues ves mal porque te has deslumbrado está el aparato del ojo y entonces la luz demasiada luz pues ya funciona mal y por eso ves cosas raras ¿no? en cambio Goethe te lo explica de que la secuencia que tienen los colores que tú ves pues que igual primero viene el violeta que luego se va tiende a algún tono rojizo tiene una lógica de color y eso como ese confiar en uno mismo en lo que nosotros somos decir pues no no resulta que tengo un ojo estropeado o que ya no hay un funcionamiento correcto ¿no? sino que si mi ojo funciona muy bien y se vive una lógica natural que él explica con la polaridad y con los colores a la asociación diferente de esos colores que buscan equilibrar ¿no? buscan como un equilibrio ¿no? de ahí al deslumbrar aparece otro color como respuesta y así ¿no? entonces esto implica que yo conozco mejor mi visión por ejemplo a mí me reconcilia con mi visión y me dan ganas como de pues de experimentar o de conocer de reconocerme más es un potenciarlo a mí mismo pongo un ejemplo que he experimentado para tratar de dar algo pues eso ¿no? que no es que yo me lo haya aprendido o yo esté diciendo algo que no que no haya experimentado ¿no? entonces por eso hablo de intensificación de facultades y eso lo podemos llevar a cualquier otra cosa el olfato al oído a otro tipo de pues eso de maneras de captar la realidad y por otro lado todo esto supone una era cultural superior que sería como un nuevo paradigma o un paradigma antiguo es a saber de armonía y de mayor convivencia basado en que en un desarrollo del ser humano intensificación de grandes facultades y por otro lado una identificación con lo que nos rodea que no es que yo me monto mi solipsismo me desconecto del mundo yo me mejoro y tal no implica un identificarse con lo que nos rodea y a la medida que yo me identifico y yo participo con lo que me rodea me posibilita a mí el desarrollarme a mí o sea el estar muy conectado me hace conectar mucho conmigo mismo para conectarme mucho con algo me he de conectar mucho conmigo mismo con todas mis facultades con todas mis capacidades entonces es algo como que se potencia una cosa a la otra y eso conlleva pues a una era cultural superior en el sentido de que tendría otro sentido el sentido de que si la formación humana o la capacitación humana fuera como el ideal de las sociedades que no es el que tenemos ahora bueno me puedo equivocar pero yo no lo veo que sea la finalidad establecida ¿no? pues dijéramos que una sociedad muy distinta sería la que se alumbraría entonces bueno igual me he alargado más de la cuenta pasan 5 minutos de las 9 a mí me gustaría que pudiéramos hacer algún intercambio ocurre que que bueno pues a ver me he dejado algunas cosas hago un pequeño repaso hay cuarto me paso un cuarto de hora y luego del cuarto de hora pues hasta y media por ejemplo pues o más yo no tengo prisa pero bueno bien pues a ver perdón el paradigma de de que tiene estas pues tiene estas características las comento algunas muy rápidamente sobre todo que es unitaria integral es unitaria integral porque viene la realidad de manera unitaria que toda toda la naturaleza entiende y comprende al ser humano y entiende todas las cosas dentro de esa unidad dentro de la naturaleza entiende la divinidad él tiene una una máxima que es que dice como naturalistas somos panteístas como artistas somos politeístas y como moralistas somos monoteístas vamos o sea una frase políticamente correcta quiere decir que puede contentar a todo el mundo ¿no? al menos el el panteísmo de Goethe que dentro del panteísmo hay que distinguir porque no todos los panteísmos son iguales es un panteísmo donde la naturaleza está en la divinidad bien este es compatible con una visión donde la divinidad también está en otro plano pero la naturaleza es divina entonces esa unidad es una unidad de totalidad de la realidad entonces nosotros estamos conectados con todo lo que nos rodea y esa divinidad lo mismo que está en todo lo demás está en todos nosotros y ese genio del que hablaba antes esa noción de genio es esa noción donde se entiende que el genio está en todos nosotros ese despliegue del genio en las diferentes áreas y en nosotros mismos es puede entenderse como esa chispa de divinidad que está en todas las cosas entonces es una manera de entender que para conocer la naturaleza es mimética adaptativa porque para conocer la naturaleza se ha de ser naturaleza que es lo que decía si yo soy mucho yo mismo pues puedo conectarme más con lo que me rodea y está como esa paradoja ¿no? porque cuando a veces se habla de ser mucho uno mismo se entiende como que no tiene por qué implicar la conexión con lo demás pues dijéramos que esta sería como el enfoque o esta manera de entender el ser mucho uno mismo esta conexión profunda con lo que uno es de la misma manera que se trata de tener empatía por lo que nos rodea se trata de tener empatía con nosotros mismos con todas nuestras capacidades con todas nuestras sensibilidades en un reconocimiento de todo lo que nosotros somos de una manera real veraz también hay otras trampas ¿no? que puede ser el ego y confundir las cosas no es que no hayan obstáculos pero dijéramos como esta idea de unidad que nos reconcilia con lo que nos rodee con nosotros mismos creo que que merece la pena subrayarse ahora al final es cualitativa porque si el ego no está en contra de la cantidad pero lo subordina a la cualidad si formamos parte de toda la realidad y el ser humano es el instrumento más perfecto por todo lo que he dicho eso hace hacer un énfasis en lo que son las cualidades porque nos forman más cualidades que no cantidades en lo que es el color lo que son el olfato los colores los sentimientos y es sobre todo en lo que él pone énfasis pero no niega la cantidad es ascética porque supone un entrenamiento es morfológica genética el enfoque morfológico pues es tener en cuenta el desarrollo de los fenómenos es dinámica entiende que la realidad está viva no es estática no puedo hacer un análisis de algo como algo disecado sino que tengo que ver la dimensión temporal cómo se desarrolla algo qué late en ese algo qué sentido interno puede tener tratarme de aproximar entonces eso implica que necesito la intuición yo no puedo captar empíricamente como en un momento dado la secuencia temporal la secuencia temporal nunca está en el presente la secuencia temporal de algo algo que se desarrolla de que hay un proceso de que hay un sentido no está en un momento dado sino que está en un montón de momentos entonces eso se necesita como una intuición es algo que él supera la biología que tenía en su época que era una concepción muy estática la misma manera es dinámica histórica polar él se basa en lo que es detectar las polaridades detectar los polos de cualquier tema de cualquier asunto detectar cuáles son las polaridades los dos polos luz oscuridad masculino femenino ácido básico polo positivo en magnetismo polo negativo etcétera evidentemente esto se puede complicar más cuando alguien trata de analizar otras cosas pero es buscarle lo que son los polos es paradigmática por esa noción de una cultura superior él siempre se basa en el fenómeno y en la idea a la vez ambas cosas no van separadas no hace abstracciones la abstracción la idea va unida al fenómeno entonces fenomenológica e ideológica van las dos cosas juntas porque hacen así experimentos no es filosófica él establece un límite en lo que es ciencia y donde empieza a ser la filosofía por ejemplo la naturfilosofí que normalmente se le mete a Goethe dentro de la naturfilosofí como si fuera lo mismo la naturfilosofí que hacen otros autores que es de esta misma época y entraría dentro de lo que puede entenderse como ciencia romántica es diferente de la que hace Goethe la naturfilosofía es especulativa lo que hace Goethe no es especulativo él se basa siempre en el fenómeno no se pone especular la naturfilosofía pues bueno hace más vuelos especulativos y Goethe no hace esto eso considera que es parte de la filosofía es filoartística porque considera que el arte está muy próximo a la naturaleza el arte como una vía de conexión por especial supongo que es una manera de ir completando esto ¿verdad? él tiene diferentes formas de expresar el conocimiento de manera consciente hay diferentes formas de entenderse de diferentes capacidades por diferentes formas de aproximarse a la hora de expresar cualquier conocimiento es un test subjetiva él fomenta pues el trabajo en equipo en contar con gente que sea especialista y no especialista en lo que sería el Lego ¿por qué? porque alguien que no es especialista como si fuera un niño tiene la mirada nueva en esa observación y la mirada nueva es algo cualitativo que no puede tener igual el experto que está ya pues ya de ir sobre el tema y está viciado en unas determinadas ideas de algún modo pues él ve bien que participe alguien que no esté para nada familiarizado con ese ámbito entonces se convierte en algo en lo que todo el mundo como puede aportar o puede ir construyendo no solamente en algo para especialistas justamente porque permite esa mirada nueva que también la da el viaje y es universalizable o sea lo pueden practicar todos los seres humanos no necesita un gran instrumental para poderse hacer al menos ya no sé si se fuera intención de gueto o no pero al estar en la época en la que está dijéramos que los medios son muy austeros para nada dijéramos la complejidad que hay ahora entonces para acabar dijéramos aquello que yo considero como importante a ver esto lo voy a dejar vale ¿qué aspectos como considero importantes? pues serían estos tres por un lado para nuestro presente para resumir aunque me pase algo un minuto es el asunto de atender al humano y entenderlo humano como instrumento más perfecto como aquello que nos permite mayor conexión con la realidad los aparatos no los rechazan son un complemento entonces en todo este mundo donde cada vez hay más aparatos utilizamos formas más indirectas de relación ya sea internet ya sea lo que sea tener en cuenta que nuestro anclaje es lo humano lo que tenemos nosotros ahora cuando justamente pues está potenciando y se llega a llegar a hablar hace poco en el magma hicieron una exposición del transhumanismo de la hibridación entre el ser humano y la máquina entonces que alguien nos venga y que nos recuerde que lo importante es lo que nosotros somos y en la sencillez de lo que nosotros somos y en la grandeza de lo que nosotros somos es algo como a tener en cuenta es algo no se trata de tenerle fobia a la tecnología como igual se puede tratar de de develar diferentes posiciones ¿no? sino de entender esa idea de complementar de que no podemos basarnos solamente en un uso de aparatos o un tipo de aproximación a la realidad o a las personas de una determinada manera sino que tenemos que tener y nuestra base tiene que ser lo que nosotros somos de manera inmediata y tratar de potenciar eso y de desarrollar eso yo pienso que eso es una una muy buena idea y como muy necesaria ahora porque parece que los tiempos el desarrollo sea como más aparatos ¿no? entonces ese centrar a nosotros mismos y el mejor aparato es el ser humano evidentemente sano pues tratar de potenciar eso y de tenerlo en cuenta es una idea importante de tener en cuenta hoy es algo que el camino de Goethe la acción de Goethe ayuda y potencia luego otra este ideal de vida de formación de formación del ser humano es muy importante para los tiempos en los que vivimos el modelo de sociedad que tenemos actualmente es el del primer mundo está otros modelos que son los del tercer mundo que están explotados y están en vías del desarrollo en vías de desarrollarse bueno a mi me parece que es una falacia hablar de países en vías de desarrollo porque si se desarrollan todos y tienen el nivel del primer mundo es que necesitamos dos o tres planetas para abastecernos de materias primas entonces la expresión países en vías de desarrollo esconde un engaño que es que no es posible ese desarrollo para todos o sea puedes desplazar a otro pero hay como una lucha por los recursos que no hay para todos entonces el modelo que tenemos a nivel mundial es solamente para unos pocos privilegiados y además dentro de esos pocos privilegiados pues ya se está hablando de que hemos alcanzado el pico del petróleo de que el petróleo va a de crecer y cada vez va a ser más caro incluso dentro para las sociedades del primer mundo cada vez más difícil de mantener este nivel de vida cada vez hay que estrechar la pirámide y que los pobres sean cada vez más pobres los ricos más ricos y aumentar las desigualdades sociales al menos las líneas van por aquí según informes de Oxfam y dijéramos los recursos naturales entonces ante la necesidad de establecer un modelo que no sea respetar la naturaleza porque destruimos la naturaleza porque me de limitar para que no contaminar para reciclar o sea todas estas ideas de que me he de reprimir porque si no viene un mal mayor es un mal enfoque al menos hay filósofos que critican esto como Arnena es un ecofilosofo muy importante que ya ha fallecido falleció en 2009 uno de los más importantes hasta la actualidad ¿por qué? porque se ha de despotenciar dijéramos una visión positiva de lo que es respetar lo que nos rodea en esa visión positiva de respetar lo que nos rodea está eso de que identificación de facultades incrementarnos a nosotros mismos tener ese ideal de superarnos a nosotros mismos de conocernos más de conocer lo que nos rodea dijéramos como ese ideal es universalizable es alcanzable por todos no requiere altos niveles de vida sino que pone énfasis en el ser en aquello que nosotros somos y evidentemente es una orientación importante para tratar de establecer un modelo que no se base en la represión es decir me gustaría tener esto o me gustaría hacerlo otro pero me tengo que aguantar por el bien general que también una vez sea de reprimir sino de decir no hay otras formas de ideal de vida que implican un disfrute y un conocimiento en cosas que son sencillas y están al alcance de todos que no necesitamos un nivel de vida sino una calidad de vida antes he puesto el ejemplo de la liberación del trabajo para poder estudiar o para poder hacer algún viaje o para hacer algún tipo de cosa eso no está al margen de las posibilidades sino es una cuestión de reparto de organización del trabajo depende cuál sea el ideal otra cosa es el tener un determinado nivel de vida o un nivel de consumo eso es para unos pocos pero el gozar del tiempo para poder estudiar o para poder conocer otras cosas tener otros ideales de formación humana eso yo creo que tiene que formar parte de un ideal ilusionante para una propuesta en este planeta porque es que si no bien establecemos que hay unos privilegiados y hay unos explotados y bueno hay mala suerte para los que estén explotados entonces en ese sentido también me parece como muy muy importante y finalmente pues esa conciencia de que esto implica una era cultura superior y por lo tanto no es fácil ir caminando y él se propone pues esta esta vía al menos con su ciencia y es lo que me ha parecido como interesante y algo a aportar pues agradezco pues la pues la paciencia para escucharme el estar aquí y bueno pues estaros agradecidos por la escucha muchas gracias pues yo veo pues que que esto trata de ser una introducción y de hacer caber mucho igual en poco espacio entonces yo he estado mirando el reloj y esto y bueno pues pues ha sido como parcial en cosas ahora se podría mirar o pensar una vez se ha hecho como una presentación se podría pensar pues en profundizar en cada aspecto y desarrollarlo más y este es es uno evidentemente que le distingue a Goethe y es para mí genial el sentido de combinar el fenómeno porque Ron no renuncia a él no es que yo experimento tengo una experiencia me olvido imagino y solamente con la imaginación ya alcanzo lo que sea sino que evidentemente el imaginar porque es un juego todo de realidades internas y externas pero él cuando dice que ve el fenómeno el fenómeno primordial lo ve y lo piensa a la vez y es la unión de las dos cosas a mí me recuerda mucho a a Spinoza porque Spinoza entiende que la realidad es material y espiritual a la vez de manera que no es desvinculable no es decir y qué es antes el huevo o la gallina por decirlo de alguna forma no según el el enfoque de Spinoza no son todos son atributos necesarios y no puede existir uno ni sin el otro entonces estar en el fenómeno y estar en la idea es algo como que me parece como muy adecuado y es justamente ese centro que hace que no se le entienda de una polaridad o desde la otra él por ejemplo sobre la forma de pensar en el ámbito de la ciencia yo en el ámbito de la literatura de otro tipo de pensamiento no he entrado y aún así en el ámbito de la ciencia no me lo ha acabado porque es un autor como que pues con mucho peso ¿no? entonces yo sí te puedo asegurar que él tiene textos pues que él advierte sobre los diferentes peligros que hay y el mayor peligro que que subraya en el ámbito de las ideas del pensamiento es pasar de la teoría a la práctica hay de la teoría hay del perdón ahora del fenómeno a la idea ahí en el paso del fenómeno a la idea de lo que tú captas a lo que tú crees que has captado a la interpretación que tú haces ahí es el mayor obstáculo y ahí dice bueno eso es como un desfiladero y te esperan ahí todos los defectos del ser humano los empieza a enumerar no como si fuera un desfiladero que para pasar de lo que es el fenómeno de lo que nosotros vivimos a lo que nosotros interpretamos sobre lo que vivimos ahí es el lo más complicado entonces eso ¿cómo lo soluciona? el cómo pues ser muy observado y tratar de eliminar toda clase de proyecciones sobre las cosas y esto es muy difícil porque cuando él recomienda que entre una persona que es lego que es nueva que es como un niño porque tiene la mirada nueva yo me puedo proponer tener la mirada nueva y lo que yo y lo que yo quiera pero otra cosa es que la tenga una cosa es que yo me proponga no tener prejuicios y ver a alguien tal cual es y otra cosa es que realmente lo esté haciendo así entonces depurar eso es muy difícil o sea hay que decir de verdad ¿no? hacer declaraciones de intenciones pues sí pero el apurar esto pues implica observar mucho tratar de prescindir de las proyecciones ir a ver a conocer a la cosa por sí misma no porque yo busque utilidad tratarse de quitar que yo busque utilidad eso eso molesta yo de conocer a la cosa en sí misma eso es una de las cosas que facilita sin tener ningún tipo de pretensión de nada luego ya veremos si lo uso si no lo uso o lo que sea eso no no de interferir y eso sería así para para ir esto daría para hablar mucho entonces sobre el tema de las capacidades que también lo has lo preguntabas es el ejercitarlas sería tan sencillo como ejercita aquello pues que quieres que se fortalezca porque si no lo ejercitamos se deteriora ¿no? es un poco como como el uso y luego por otro lado él por ejemplo habla de la ley del balance él habla de la ley del balance es decir hay un ser vivo no sé por ejemplo dice las serpientes son muy alargadas porque no tienen patas ¿no? si los lagartos tienen patas son alargados pero no tanto porque tienen unas patas pequeñas ¿no? y si tú te fijas otros animales ya sea un elefante ya sea una girafa ya sea un perro un caballo un ser humano ¿no? porque nosotros la manera de vernos para podernos comparar sería pues bueno no hace falta que haga gesto ¿no? pues dijéramos encorvado ¿no? entonces ves que la proporción entre lo que es el tronco lo que es el tronco y lo que son las extremidades es una determinada son más o menos cuadrados ¿no? como un tema de energía ¿y qué te dice? a ver lo que no puede ser es que tú quites de un sitio y pienses que que puedes ir quitando también de otro o sea si quitas de un sitio has de poner de otro y si pones de un sitio has de quitar de otro hay como un equilibrio y una relación de fuerzas lo que no puede ser yo que sé que sea algo o sea a ver que no ahora no alcanzo el ejemplo ¿no? pero bueno yo que sé que alguien sea muy rápido y a la vez muy preciso pues a veces tú igual puede ser muy rápido pero poco preciso igual se podía llegar a conseguir pero solo un ejemplo ¿no? entonces él habla de la ley del balance entonces tener esto en cuenta cuando tú ejercitas algo lo que tú ejercites es igual ten en cuenta que es como si tú hicieras una elección y en aquello que tú eliges ejercitar no lo haces en otra ¿no? entonces por poner una cosa así un equilibrio ¿no? pues el aspecto físico aspecto emocional aspecto intelectual tratar de buscar como un equilibrio y tener una idea de ser humano completo esa sería como algo que de lo que te puedo contestar y aquí estoy enlazando con la ecofilosofía con lo que propone por ejemplo Arnena escala de desarrollo integral no no por ejemplo el deportista de élite que te hace te bate un récord pero luego en los otros aspectos puede ser un desastre o el intelectual que te sabe es un erudito de mil cosas pero luego no el ideal humano es un ideal completo en todos los sentidos otra cosa es que una enfermedad te lo impida ¿no? pero con salud se ha de procurar tener un desarrollo equilibrado pues nos vamos a dar gracias a tú a Probal21 y de hoy a todos para Bebidwood gracias